El Salón de Belleza Geritage anuncia la realización de un curso de colorimetría a cargo del estilista Claudia Dávalos, programado en dos clases teóricas y una práctica a partir del lunes 11 de junio. El valor del curso es de 300 pesos y se entregan certificados. Al pie de la pantalla figuran los números de contacto para registrar la inscripción.